El campo lastimero de una tórtola sola No es más triste y sincero que esta inmensa concopa Que esperando que vuelvas pensando en tus besos me paso las horas Tú sabrás que si no vuelves me vuelo El campo lastimero de una tórtola sola Tú es más triste y sincero que esta inmensa concopa Que esperando que vuelvas pensando en tus besos me paso las horas Tú sabrás que si no vuelves me muero Solo estás Desde que te fuiste Ya no has vuelto a cantar El divino turpía El divino turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Tú esperes que yo fuera Divina mujer Para luego volver Y no has vuelto a cantar Solo estás Y no has vuelto a cantar Que estas canciones Ay, el divino turpía El divino turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Y no has vuelto a cantar Pero es que yo fuera El divino turpía El divino turpía Para luego volver A este divino maravé Oh corazón Calma tus ansias de quererla No, por favor Espera convencerte de su amor No, corazón Espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor Es no saber esperar Si lo quiere el destino En su camino la volverás allá Sé que sufrirás Si su belleza te enloquece No, por favor Espera convencerte de su amor No, corazón Espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor Es no saber esperar Si lo quiere el destino En su camino la volverás allá Sé que sufrirás Y su belleza te enloquece No, por favor Espera convencerte de su amor No, corazón Espera que te quiera un poco más Espera que te quiera un poco más En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre guarde el corazón Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es mentira Es mentira que hoy pueda olvidarse Por un nuevo amor Yo he pensado tras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos que estrechan Llenos del vacío Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Yo he besado tras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos que estrechan Y otros brazos ajenos que estrechan Llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí En mí En mí Que en la vida hay amores que le va mi alma Al son de lentas campanadas Legaria que consuela y calma Todas las almas desamparadas El órgano de la capilla El órgano de la capilla Me envuelve todo de emoción Mientras su alma de rodillas Pide consuelo, pide perdón ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, de mí! ¡Cuánta amargura y dolor! Cuando el sol se va oculta El alma de la capilla Eleva un rezo en el acardecer ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, de mí! ¡Cuánta amargura y dolor! Cuando el sol se va oculta Una plegaria El bronca de mi alma De mi alma doliente Eleva un rezo en el acardecer Cuando el sol se va oculta ¡Ay, una plegaria El bronca de mi alma De mi alma doliente Eleva un rezo en el acardecer ¡Ay, señor! ¡Ay, de mí! De aquel sombrío misterio De tus ojos No queda ni un destellillo para mí Ni de mi amor de ayer Solo despojo No fuera dañe en el mar De mi vivir No fuera dañe en el mar De mi vivir No te debía querer Pero te quise No te debí olvidar Y te olvidé Me debes perdonar Me debes perdonar Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné No te perdoné No te debí olvidar Y te olvidé Y te olvidé Me debes perdonar Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné Te perdoné El mal que te hice Que yo de corazón Que yo de corazón Te perdoné Tu cariño De tus besos perdés Yo comprendo que escucho lo que te quiero No puedo remediar No puedo remediar Lo que voy a hacer Seguro que dormí Casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormir Y vuelvo a despertar A despertar Tengo el lecho Y me asomo A la ventana Contemplo de la noche Su esplendor Me sorprende la luz De la mañana En mi loco desvelo Por tu amor Me sorprende la luz De la mañana En mi loco desvelo Por tu amor No 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 Apiádate señor de este mortal Que está arrastrando Una pesada cruce en el camino del dolor Tal vez he derrotado en esta vida miserable Pues la mujer que quiere con todo su corazón Tentó el amor más grande de su vida Y sufre tanto Apiádate señor de este mortal Que sufre en su desilusión Música Apiádate señor de este mortal Que está arrastrando Una pesada cruce en el camino del dolor Al verse derrotado en esta vida miserable Pues la mujer que quiere con todo su corazón Tentó el amor más grande de su vida Y sufre tanto Apiádate señor de este mortal Que sufre en su desilusión Música Tentó el amor más grande de su vida Y sufre tanto Apiádate señor de este mortal Que sufre en su desilusión Música Somos tan diferentes Somos tan diferentes amada mía Te pido por clemencia no vuelvas más Música No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces Sé que tú no me entrarás Música No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces Sé que tú no me entrarás Música Somos tan diferentes amada mía Como la noche difiere al día Como la calma la tempestad Como la calma la tempestad Tú eres fragancia y alegría Y eres la armonía Y eres la armonía Y eres la armonía Y eres la armonía Y no compás Yo soy como el ruido en la noche un día Como la barba mía Yo soy como el ruido en la noche un día Como la mar rabia El Vendamá Yo soy como el ruido en la noche un día Como la mar rabia El Vendamá Yo soy como el ruido en la noche un día Como la mar rabia El Vendamá Ya estaba cansada De tanto esperarte Sabía que volvías Que vendrías a mí Yo estaba cansada Y tan angustiada Sin tener ninguna noticias de ti Ahora que estás a mi lado Que lo tengo todo Pues te tengo a ti Es cuando comprendo mi vida Que yo sin tu aliento No podría vivir Por eso te dije Que estaba cansado De tanto esperarte Sabía que vendrías Que al fin estarías Muy juntito a mí Ahora que estás a mi lado Que lo tengo todo Que lo tengo todo Que lo tengo todo Pues te tengo a ti Es cuando comprendo mi vida Es cuando comprendo mi vida Que yo sin tu aliento No podría vivir Por eso te dije Por eso te dije Que estaba cansada De tanto esperarte Sabía que vendrías Que al fin estarías Muy juntito a mí Que lo tengo todo De tanto esperarte Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Solo estás, ay, desde que te fuiste, ya no ha vuelto a cantar Ay, el divino turpía, piensa bien lo que hiciste, y no has vuelto jamás No esperas, pero es que no fueras, para luego volver No dejes de quererme, no dejes de besarte Mira que son tus besos la encarnación del amor Bésame linda mía, para que más te quiera Que ese amor no se muera como una pálida flor Que ese amor no se muera como una pálida flor Es un fantasma horrible mi desvelo Si besarte no puedo, si no me besas tú Las aves que remontan el vuelo No tienen la sublime virtud De hallarse tan cerquita del cielo Como cuando te beso yo, cuando me besas tú Como cuando te beso yo, cuando me besas tú De hallarse tan cerquita del cielo Como cuando te beso yo, cuando me besas tú Como cuando te beso yo, cuando me besas tú Si tienes tu mundo penal, piensa en mí Si tienes tu mundo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que veneno tu imagen divina Un mal con la boca, que siendo tan niña Me enseñó a besar Si tienes que ganas de llorar, piensa en mí Si tienes tu mundo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí otra niña me enseñó a besar, piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiere para nada, para nada me sirve sin mí, piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí cuando beses cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti, piensa en mí. Música Déjame solar con mi pena que de amor nadie se muere, déjame solar que la herida con con el tiempo curarás, en tu soledad has de sufrir horrendas penas, sin embargo Dios dará mi ser valor y calma, déjame solar con mi pena que de amor nadie se muere, déjame solar que algún día volverá por tu perdón. Música 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 Mi pena, que de amor nadie se muere. Déjame sola, que la herida con el tiempo curará. En tu soledad has de sufrir horrendas penas. Sin embargo, Dios dará mi ser, valor y calma. Déjame sola con mi pena, que de amor nadie se muere. Déjame sola, que algún día volverás por tu perdón. Escucha, yo sé muy bien que estoy vencida. Que ya jamás podré olvidarte, estoy perdida por tu amor. Es justo, que sangre al fin la inmensa herida. Yo sé muy bien que me quisiste y destrocé tu corazón. Quisiera que te olvidaras del pasado, que me miraras y al mirarme vieras en mí un nuevo amor. Escucha, yo sé muy bien que estoy perdida. Yo que de amor era enemiga, vivo implorándote perdón. Es justo, que sangre al fin la inmensa herida. Yo sé muy bien que estoy perdida. Yo sé muy bien que me quisiste y destrocé tu corazón. Quisiera que te olvidaras del pasado, que me miraras y al mirarme vieras en mí un nuevo amor. Yo que de amor era enemiga, vivo implorándote perdón. Yo sé muy bien que estoy perdido. Somos tan diferentes, amada mía Te pido por clemencia no vuelvas más No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces sé que tú no vendrás No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces sé que tú no vendrás Somos tan diferentes, amada mía Como la noche difiere al día Como la calma, la tempestad Tú eres fragancia y alegría Y eres la armonía, lleno con paz Yo soy como el rompido en la noche un día Como la barbra mía, el vendamar Yo soy como el rompido en la noche un día Como la barbra mía, el vendamar Yo soy como el rompido en la noche un día Yo soy como el rompido en la noche un día Como la barbra mía, el vendamar Yo soy como el rompido en la noche un día Yo soy como el rompido en la noche un día 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 un ¿Qué tristeza me da que en esta Navidad es tan tan lejos? La casa sola está sin adornar la guía, sin tus reflejos. Pensando en tu ausencia, tanto que te adoraba, que al fin te cuida. Solo me queda el recuerdo de tus mimos y torturas y estar sin ti. Tu sitio solo está, no quiero verlo más. Me siento triste en esta Navidad. Mi recuerdo tendré de tu calor. Solo a Dios, a Dios le pido que todas mis penas salven. Porque como está tras tuyas Navidades, he de pasar. ¿Qué tristeza me da que en esta Navidad es tan lejos? ¿Qué tristeza me da que en esta Navidad es tan lejos? Es tan lejos? No quiero verlo más, no quiero verlo más. Mi recuerdo tendré de tu calor. Solo a Dios, a Dios le pido que en todas mis penas salven. Porque como estas muchas navidades deben pasar Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas Y evocar ese idilio con sus azules horas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras En las penumbras vagas de la pequeña alcoba Pondré una tibia tarde, me acariciaste todo Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire aquel olor de rosa Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido en pos de otra quimera Te lloraré en la noche mi corazón que espera Cuando tú te hayas ido me moriré en las sombras En las penumbras vagas de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste todo Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Y aspiraré en la noche mi corazón que espera Y aspiraré en el aire aquel olor de rosa Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Sin saber por qué Siempre te busqué, siempre te busqué Y una noche cruel tus lágrimas quise comprender Llorabas de amor, tibia pasión Ya te fuiste ilusión y llora mi corazón Corazón sin fe, corazón por qué Si es imposible el amor, sin besos que ya nunca jamás olvidaré Será un tambor azul que te cantaré Y en un rayito de luz de luna yo te besaré Y en un rayito de luz de luna yo te besaré Sin saber por qué Siempre te busqué Y una noche cruel tus lágrimas quise comprender Llorabas de amor, tibia pasión Llorabas de amor, tibia pasión Ya te fuiste ilusión y llora mi corazón Corazón sin fe, corazón por qué Si es imposible el amor, tibia pasión Si es imposible el amor, sin besos que ya nunca jamás olvidaré Será un tambor azul que te cantaré Y en un rayito de luz de luna yo te besaré Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que veneno tu imagen divina Ya ves que veneno tu imagen divina Ya ves que veneno tu imagen divina Tu pálvula vocal, que siento tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí, cuando ves que veneno Cuando llores también, piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada vestirme sin ti Piensa en mí, cuando ves que veneno Cuando llores también, piensa en mí Cuando llores también, piensa en mí Cuando llores también, piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada vestirme sin ti Piensa en mí, piensa en mí Si tienes un mundo penal Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que veneno tu imagen divina Tu pálvula vocal, que siento tan niña Tu pálvula vocal, que siento tan niña Me enseñó a besar, me enseñó a besar Cuando llores también, piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada vestirme sin ti Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Y cuando llores también, piensa en mí Cuando llores también, piensa en mí Para nada vestirme sin ti Piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Cuando llores también, piensa en mí Almas desamparadas, el órgano de la capilla envuelve todo de emoción. Mientras su alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. ¡Ay, Señor! ¡Ay, de mí, cuánta amargura y dolor! Cuando el sol se va ocultando, se me va lentamente. De mi alma doliente, eleva un rezo en el atardecer. Cuando el sol se va ocultando, se me va lentamente. ¡Ay, brota de mi alma doliente! Eleva un rezo en el atardecer. ¡Ay, Señor! ¡Ay, de mí, cuánta amargura y dolor! Cuando el sol se va ocultando, se me va lentamente. De mi alma doliente, eleva un rezo en el atardecer. Cuando el sol se va ocultando, se me va lentamente. Ay, brota de mi alma doliente, eleva un rezo en el atardecer. ¡Ay, Señor! ¡Ay, de mí! No me sorprende que hayas fingido que me quería. Si siempre tuve el presentimiento que me engañaba. Solo lo siento por el cariño que te tenía. Y que pensara que con el tiempo tú me olvidarás. Pero no importa aquel cariño se haya extinguido. Y se ha trocado el odio profundo para conmigo. A tal extremo que si intentara volver a Marte. Me estrellaría en lo profundo de un cruel abismo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero no importa aquel cariño se haya extinguido. Y se ha trocado el odio profundo para conmigo. Y se ha trocado el odio profundo para conmigo. A tal extremo que si intentara volver a Marte. Me estrellaría en lo profundo de un cruel abismo. y se ha trocado el odio profundo para conmigo. Los que me dieron el tema dulce de mi canción, tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de miradas serenas dejaron en mi alma eterna sed de amor. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré. No te aplicas por la dicha que nunca encontré Corazón, si es que vagas perdido Dale fuerzas y aliento a mi ser Corazón, ten valor, no te aflija De la dicha por siempre olvidé No me hables de cosas tan tristes Corazón, nunca pierdas la fe No me hables de cosas tan tristes No me hables de cosas tan tristes Corazón, ten valor, no te aflija De la dicha por siempre olvidé No me hables de cosas tan tristes Corazón, nunca pierdas la fe No me hables de cosas tan tristes No corazón, calma tus ansias de quererla No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, no corazón, espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor es no saber esperar Si lo quiere el destino Si lo quiere el destino En su camino la volverás allá Sé que sufrirás Sé que sufrirás Si su belleza te enloquece No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor es no saber esperar No, por favor, espera que te quiera un poco más Si lo quiere el destino Si lo quiere el destino En su camino la volverás allá Sé que sufrirás Sé que sufrirás Si su belleza te enloquece No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, no corazón, no corazón No corazón, espera que te quiera un poco más No corazón, no corazón, espera que te quiera un poco más No corazón, calma tus ansias de quererla No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor es no saber esperar Si lo quiere el destino, en su camino la volverás a hallar Sé que sufrirás y su belleza te enloquece No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, espera que te quiera un poco más En esta vida lo peor es no saber esperar Si lo quiere el destino, en su camino la volverás a hallar Sé que sufrirás y su belleza te enloquece No, por favor, espera convencerte de su amor No corazón, no corazón, espera que te quiera un poco más